¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón? Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una caricia tuya, por un poco de tu amor Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Por una noche contigo, ya no sé qué diera yo Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Si grande es el firmamento Con las estrellas y el firmamento Con las estrellas y el sol, más grande es el sentimiento Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón Que guardo en mi corazón Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Me tienes loco con tus ojos, con tus labios, con tu cuerpo, con la forma que tú tienes de mirar Me vuelvo loco cuando pasas a mi lado y me sonríes, pues yo sé que así te burlas de mi amor Me vuelvo loco cuando pasas a mi amor Me vuelvo loco cuando pasas a mi amor